El que habita el abrigo del Altísimo Orará bajo la sombra del Omnipotente Y diré yo a Jehová esperanza mía Y castillo mío Mi Dios en Él quien confiaré En Él quien confiaré Alzo a Ti mi voz Señor Con tanto amor Me postraré entre Tus pies Con mi Señor Yo quiero siempre estar Junto a Ti Ayúdame a entender Que Tú siempre estás aquí Por la eternidad Alzo a Ti mi voz Señor Con tanto amor Con tanto amor Me postraré entre Tus pies Con mi Señor Yo quiero siempre estar Junto a Ti Junto a Ti Ayúdame a entender Que Tú siempre estás aquí Por la eternidad Ayúdame a entender Que Tú siempre estás aquí Por la eternidad El amor Oh mi Señor Señor Hom esperar Amén El amor Eunidad Amén Y Un oso